hola mi gente buenos días muchas bendiciones a todos bueno hoy les voy a traer una recetica luci me dijo que le hiciera verdad pero al final la voy a hacer a mi forma ya que yo quiero que después le haga esta receta para ustedes a su forma es con pechuga de guanajo verdad y él también coge queso crema yo le voy a poner el coge mantequilla o coge mantequilla de ajo voy a coger las hierbas aromáticas a mi forma el hongo champiñones ok voy a coger esto crema o nata de leche o nata verdad un poquito de curry que lo encontré un poco de orégano comino y esto aceite de oliva un poco de pimentón huevos depende para hacerlo y ya yo dije pimentón de la vera ok un poquito de pimentón dulce o pimentón picante un poquito de pimienta y un poquito de albahaca al final bueno esto lo voy a hacer yo mi forma cogí también un cebollino él también utiliza cebolla y dos dientes de ajo mi gente entonces vamos a empezar voy a empezar ya a grabar para que vean voy a picar la pechuga y los champiñones bien finitos y ahora ya regresamos también voy a utilizar un poquito de alcaparra ok así que comenzado mi gente bueno mi gente vamos a echar aquí en el aceite y mantequilla que le eché un poquito los champiñones solo un minutico para retirarlo de nuevo no le puse sal porque si le pongo sal pues se suelta mucha agua así está perfecto lo voy a hacer girar y vamos a poner nuestros condimentos para que se me corte un poco vamos a agregarle otro poquito de sal de mantequilla vamos a ponerle un poquito de orégano vamos a ponerle un poquito de orégano un poquito de comillo vamos a echarle unas alcaparras vamos a ir echando también la carne le eché sal vamos a ponerle un poquito de curry una cucharada un poco de pituitón un poquito de comillo un poquito de comillo vamos a echarle unas alcaparras mías secas que es menta sal de oliva y y y yo también aparte mi gente piqué otros champiñones peladitos le quité la cascarita a los primeros no para después ponérselos también vamos a poner estos champiñones los pelados le quité a este le quité la cascarita ok vamos a ponerle la nata vamos a ponerle queso crema cantidad necesaria ok y vamos a ir poniendo nuestra pasta vamos a ponerle ahora al final nuestros champiñones ok y y vamos a ponerle ahora al final nuestra albahaca y esto es a gusto del consumidor ok así que solo me resta apagar ahí y llamarlo a los usos para que vengan a comer ok lo de la niña que se está enfriando si que eso es verdad que eso es lo que dice él idea de decir algo eso de ti ok él me dijo cuando veas a tu mujer agresiva saluda tú te ganas no pongas malos canzoncillos arriba de la silla del comedor ni las medias ok te lo estoy diciendo para que la diosita barbarita marielita a todo el mundo que yo acabo entrar a menos por esa puerta y con hambre y tú me estás diciendo sí y la leche no la dejes más afuera que lo que dice lucha y se corta porque ahora están así ok ahora me puedes saludar cuando eduandito oiga esto escuché esto el rato el rato no sabe qué tipo de mujer eres tú viste agresiva vamos a comer dale dale un beso vamos a comer vamos a comer vamos a comer antes que se enfríe vamos mi luchito no mi gente mira todo eso ahí todo eso ellos lo dejan y yo y no tengo el estado de agua para chupar eso ahora compré una escoba para ahorrar ese wishy tiene un misterio con ese ordenador viejo no jodas pobrecito para estos muchachos chiquitos ¿quien hace pesa? no porque no yo no tengo otra pesa yo soy un hombre de los hombres no tengo otra pesa oh las pecs no me gusta la probé ayer contigo y no me gusta amola ahora espero que te guste lo hice parecido al tuyo pero le dije a mi gente que tú vas a hacer el tuyo después a tu forma una recetica a tu forma un domingo que no te vas a trabajar ni hacer nada eso no la comeré yo la que la y mi marido tiene que ser el arroz imperial que no se lo ha hecho nunca pero para el arroz imperial me veo obligado a invitar a invitar a Ovali y a Fredito a la Ovali oye abre el amor y ve sirviéndote y díganme cómo está la cosa ¿qué olor tiene? bueno ¿qué olor, Luis? si el único que te ha llegado aquí ha sido el agua ¿qué olor tiene? ¿tú cómo el agua tiene? yo sé si usted que tiene que agarrar dale dale, papo ¿cuál está de tú ahí? dale, dale dale tú que tú eres el hambriento ¿tú no? nada qué bueno es tú no nada amor sí tú pruébalo tú pruébalo si no te gusta no te lo comas porque tú eres muy trágico no, tú sabes por qué yo dije esto porque a esto se le mete dentro del queda muy rico no, cualquier cosa lo que más de usted le guste conmigo no hay lío así que vamos a voy a saber la comida mi hijita que se la tengo aquí ya corta, ya corta, ya corta ya corta, ya corta oye, cállate la boca ok entonces mi gente vamos a almorzar en el nombre de Dios buen provecho para todos ok hasta ahorita bueno, deja que mi lucha primero que me diga para que mi gente vea porque es que es que figura así ten cuidado no, también es igual que la harina que la gente se me va a donde la risa está riquito te gusta ok aquí el queso para que quiera como el queso extra mami no está mi hijo yo te lo dije cuando ayer también yo te dije como para mi sano no tú me dijiste que dijo él ayer solo crema leche de esa ¿cómo es? para hacerlo claro que se le puede echarlo en tu barrio para hacerlo dije yo con él de eso claro que al final siempre bueno no me las cazos eh ¡Suscríbete al canal! 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 muy rico y si quiere liconada de limón nada para hacer y viejo también a todos los cumpleaños míos a cantar entre tú y luigi hay que hacerlo eso luigi te dijo a ti que no que eso era una cosa para ella porque eso viene en hueco no sé cómo que el ruiz iba a mirarlo porque pensaba que no se veía para hacer ya la plancha de esta mañana medio que se había ido para la piscina y regresó a las 10 y media no mejor porque hay mucha calor chicos y no mencionado a la criollita ni tú ni luigi ni a la diosita ni nada ellas deben de estar y le voy a dar una pausa para que yo soy así de chistoso ahora me están diciendo la criollita eduardito y todo el mundo que ahora no te quites el pulguito es y no le vas a mandar saludos a tus dos únicos fans a buscar y a marco a marco a oscar 2 y a mi amigo de habernos a sonorita 3 haber es mío es de mirarme y ales es mío también y el bandido es mío de isa también tienes media fan no quiero reunión de final en esta casa está prohibido terminante en mente entrar que no ya si ya están ahorrando que vienen para acá pero más de cinco no quiero juntos en esta casa hasta tres voy a llegar porque hay una ley en alemania que dice cinco penareños juntos constituye mira lo que tienes que hacer es meterte en la bañadera y con agua bien caliente para ver si revivir primero vamos a embarrarte luís y cuando vamos a buscar el barro para embarrarlo bien delante mi gente cuando el tiempo este buen papá el barro no se pide los cachos de tiempo porque el barro tiene una época que está en ver si es verdad porque está en reproducción ustedes no son fácil bueno mi gente los voy a dejar porque este par de sus sodichos ya me tienen cansado de verdad a ver si esto si mira hago eso sí que también la criollita me lo dijo para que resalte y la orillita en verde bueno mi gente nos despedimos por hoy un beso una tarde muy calorosa con los nudes pero ya hemos pasado en más rato ya estamos vivos luís y vamos a despedirnos después de mi gente que también a ti te quieren un beso y hasta mañana si dios quiere mi gente muchas bendiciones para todos como siempre digo si dios quiere nos permite seguiremos la receta en la siguiente receta y el siguiente blog bueno es un blog porque receta todavía para que el par de sus sodichos gestos no me terminen guantanamera guantanamera guajira guantanamera y así nos despedimos